Música Quiero saludar a la comunidad universitaria, sus docentes, trabajadores y estudiantes, profesionales no docentes, en el marco de la celebración del 180 aniversario de fundación de la Universidad de El Salvador. Este próximo 16 de febrero la universidad estará celebrando un aniversario más de estar formando profesionales al servicio de la nación, profesionales que tienen un conocimiento para poder contribuir al desarrollo del país y favorecer el desarrollo de las grandes mayorías que tanto lo necesitan. Música